¿De bachata? Perdón, 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 mil disculpas, perdón, señor. Perdón, ¿cómo pudo subir al escenario, señor? Perdón, perdón, un segundito, señor. Bueno, esto es increíble, estamos en una actuación, señor. Julia, discúlpame, este señor me dice que, por favor, quiere bailar un tango con vos. Por favor, Eduardo, ¿tenés algún inconveniente? Bueno, ya lo sé, pero, a ver, puede retirarse porque no quiero bailar con usted. Julia, si no bailamos no se va por favor, un pedacito de tango por favor, por favor, disculpen qué asco, por favor no se quita ni en nada ¡epa! Tranquilo Eduardo, tranquilo ya van a terminar parece que les está gustando a que eso no se lo hace ese Eduardo bueno, espera, espera, ya van a terminar tranquilo, tranquilo que ya termina lo hacen bien Eduardo, eh ¡epa! Julia bueno, tranquilo, tranquilo creo que esto va a tener un final complicado, eh ¿Vos la abrazás así en la bachata, Eduardo? no, no, para nada mucha confianza, ¿no? ahí se va Eduardo, ahí se va, tranquilo ¡Eduardo! tranquilo Eduardo no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo creo que te vas a tener que resignar bueno, bueno estas son las cosas que pasan con el tango, eh Gracias.